Así brothers, así se presentó No Doubt en Coachella 2024 El regreso de No Doubt, un regreso esperado Porque desde que se deshicieron, la verdad, todos sus fans Estábamos esperando que regresaran y entran a Coachella rompiendo con todo Y obviamente vienen en gira, brothers y brothersitas Esto lo tienen que ver, está cañón No Doubt, brothers y brothersitas No lo puedo creer que estén juntos ¿Se acuerdan que Gwen Estefan y este güey, el del bajo, eran novio? Y cuando cortaron, de hecho le escribió una canción ella a él Que se llamó, ¿cómo se llamó? Don't Speak De hecho la vamos a ver ahorita porque la cantaron en vivo Se oyó increíble, pero bueno, qué banda, brothers Entonces, de verdad, qué banda y qué compositora esta chava compone Increíble y canta como los dioses La verdad, me gusta La verdad, la gente brincando Me encanta lo que trae puesto No sé qué trae puesto, pero me encanta En 100% en vivo, brothers y brothersitas Aquí no hay playbacks, no hay secuencias, no hay nada Y están tocando enfrente de 300 mil personas Es solo un chorro ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esta banda me encanta Porque las melodías de sus rolas Son super catchy Pero los arreglos de las rolas De guitarra, de bajo, de batería Son increíbles No las hacen aburridas ni tantito ¡Dan eso! ¡Grr! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Guau! 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 ¡Vean eso, bro! ¡Está cañón! Nunca se tuvieron que haber separado, caray, tuvieron que seguir siempre, ¡deberían de ser eternos! esto está cañón vean cuánta gente hay ahí brothers y brothersitas son les juro que son como 200 mil 300 mil personas 400 mil medio millón no lo sé pero son un chorro esta rola que cantaron la que viene es la de Don't Speak que fue un rolo no 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 pegó en todas las radios como todas las canciones pero es una canción que la van a recordar de volada de hecho esta rola se la compuso Juan Estefan a su novio el del bajo cuando estaban juntos y él le puso el cuerno y cortaron está cañón esta rola brothers y nada de doler cantarla caray y nada de doler caray y nada de doler Esta rolita como para bailar con cartoncito de cerveza así agarrar las nalguitas a tu chavita y 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